Estoy insistiendo en que haya planeación y que se esté pensando en América, en su desarrollo integral para mediano y largo plazo. Vamos a tener un encuentro con el presidente Bayer en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países del Pacífico y de Asia. Y me invitó. Y vamos a tener una reunión bilateral. Vamos a hablar de este tema. Esto va a ser del 15 al 17 de noviembre. Y voy a asistir. Él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte. Él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Y yo estoy planteando también el que se pueda poner en marcha, en práctica, un plan para toda América. Un plan de desarrollo. Algo para decir a lo que fue la Alianza para el Progreso, cuando el presidente Kennedy. Un plan que podemos llevar a cabo para atender a los pueblos, para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio. Que haya justicia en todos los pueblos y también para enfrentar la violencia. Todo esto que preocupa mucho ya está demostrado que lo mejor es el desarrollo, lo mejor es el crecimiento con bienestar. Entonces, sí se puede lograr este acuerdo entre todos sin excluir a nadie. Por ejemplo, en ese entonces no se incluyó a Cuba. Y se tiene que buscar que todos los países participen, que todos participemos y nos complementamos. Se convierte América en la región más fuerte, más importante del mundo.